Muy buenas gente, hoy vamos a hablaros sobre un nuevo tema, la administración de calcio en otras serpientes, ¿vale? Vamos a hablar un poquito sobre los diferentes tipos de calcio, sobre las diferentes marcas, ¿vale? Un poquito sobre dos y tal, y bueno, vamos a ello. Bueno, el calcio, ¿vale? De comprimidos, que es el que más vamos a usar. Yo, por ejemplo, uso estos dos tipos de calcio encomprimidos, ¿vale? El de lápiz y el de vallar. El de vallar es mucho más bueno y bastante más caro que este, y además tiene un olorcillo a venilla bastante curioso. Este huele más a pastilla. Bueno, a lo que vamos. Yo el de vallar, por ejemplo, lo uso en serpientes que tengo preñadas, ¿vale? Así que más falta le hace en realidad. Y el lápiz que es más malillo lo uso más en serpientes de mantenimiento, ¿vale? Por ejemplo, las dosis del lápiz, ¿vale? Así que veo más o menos las pastillitas, ¿cómo son? En serpientes, por ejemplo, entre 2 y 5 kilos uso un comprimido, ¿vale? En serpientes que son de medio kilo a casi 2 kilos uso medio comprimido. En serpientes, por ejemplo, lo que es lo más habitual, que son inferiores a 500 gramos, uso un cuarto de comprimido. Ya en serpientes más grandes, lo que son molurus, reticuladas, anacondas, etcétera, de 10 kilos 2 comprimidos, de 20 kilos 4 comprimidos, etcétera. El vallar, pues bueno, más o menos es exactamente lo mismo, o sea, más o menos es lo mismo, pero en la mitad. Por ejemplo, si a esta le daríamos un comprimido, con esta le damos medio, ¿vale? Es más o menos el mismo método, vaya. ¿Para qué usaríamos el calcio comprimido como ayuda, vale? Por ejemplo, en serpientes que tienen los huesos aplastados, ¿vale? Cuando están preñadas para los huevos, que estén bien calcificados, lo que es para la cáscara, para equilibrar la tabla de calcio de nuestra serpiente, o simplemente como suplemento, ¿vale? De refuerzo, tanto para las serpientes que están en crecimiento, como para el mantenimiento de algunas ejemplares que tengamos ya viejitos, ¿vale? Que tengan una edad avanzada. Bueno, por ejemplo, yo el de Bayer, que es el que uso para la embarazada, lo uso durante tres meses, se lo estoy dando un mes toda la semana, ¿vale? En cada comida, un mes antes de estar preñada, el mes que está preñada y un mes detrás de la puesta, ¿vale? Lo uso tres meses. Y el de mantenimiento lo uso tres, cuatro, cinco meses a veces, y le doy una semana sí y una semana no, ¿vale? Tengo que decir que aunque estos productos no tengan efectos secundarios malos, ¿vale? Una sobredosis puede producir hipocalcemia, ¿vale? O dañar los riñones y tal. Es muy difícil darle una sobredosis a nuestro animal porque obviamente a una serpiente que haya que darle un comprimido, no le vamos a meter tres, cuatro comprimidos. Es de lógica. En el caso de estar pasándonos de calcio, lo vamos a notar claramente en las diarreas que le va a dar, ¿vale? Y bueno, vamos a coger una rata, la vamos a descongelar y vamos a explicar cómo se administra el calcio, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Hemos descongelado una ratita y la vamos a proporcionar... Bueno, no la había apreciado, había cortado un cuarto, lo que pasa que es menos de la mitad, ¿vale? Cogeríamos nuestra comida, ¿vale? Y se la introduciríamos en la boca. ¿Vale? Puede parecer un poquito cruel, pero es el método, es el mejor método. ¿Vale? Se la ofreceríamos a nuestra serpiente. ¿Vale? También, por ejemplo, cuando vayáis a administrarle una pastilla mucho más pequeñita, una presa mucho más pequeñita, podéis trocearla bastante más e introducírsela. Como podéis ver, el trocito de pastilla de calcio ha ido directo para adentro, ¿vale? Junto con la presa. También le podéis dar como alimentación forzada, ¿vale? Con las mismas pinzas directamente a la serpiente, lo que viene siendo el comprimido. No es lo mejor, ¿vale? Es tres alánimas en balde. Si podemos añadírselo a nuestra presa descongelada o muerta, depende de la que le demos, no ahorraríamos ese problema. ¿Vale? Siempre que, por ejemplo, tengamos una serpiente que no sepamos el peso, no podamos pesar los arcos, ni lo sepamos aproximadamente, más vale darle un poquito menos que más y ya está, ¿vale? Nos cubrimos en salud y ningún problema. Bueno, vamos a explicaros los siguientes tipos de calcio, mientras esta preciosidad se termina de comer su nutrición. Bueno, primero avisaros de que cogéis una serpiente cualquiera, ¿vale? Para que estéis viendo un animalito mientras explico estos dos tipos de calcio, ¿vale? Por ejemplo, el carbonato de calcio, ¿vale? Que es el que normalmente le damos a los reptiles en forma de polvo, también existen comprimidos, ¿vale? Pero a la serpiente insectívora se lo vamos a ofrecer en forma de polvo, ¿vale? Aquí la serpiente en España más comercializada actualmente, insectívora, es la Feodria estivu, una serpiente verde muy bonita, ahora pondremos una foto. Y bueno, hay mucha variedad de productos, yo voy a recomendar restical y resticalcio, más que todo porque son los que yo he utilizado y van bastante bien. El calcio en polvo también se lo podremos ofrecer a nuestras serpientes que se alimentan de roedores, pero digamos que no es lo más cómodo, ¿vale? Luego también tenemos método de gluconato de calcio y tal, que es el calcio inyectable, y bueno, por ejemplo tenemos el bayer, que es bastante fuerte, por lo tanto no lo solemos usar en serpientes, y el brown, que sea un poquito más flojito y si lo usamos en serpientes. ¿En qué tipo de serpientes lo utilizaremos? Por ejemplo, en serpientes que tienen hipocalcemia o que tienen discosia muy fuerte y tal, y bueno, en conclusión, en las que el animalito no está muy estable, ¿vale? Si el animalito está estable como para dárselo por vía oral, siempre es preferible dárselo por vía oral. Y bueno, espero que os haya gustado y haya servido de ayuda a este vídeo, y próximamente más.